Una habitación con maravillosas vistas en donde en realidad no existen ni las ventanas. Idílicas piscinas donde hay que bañarse a codazos y monumentos al alcance de la mano que resultan estar a varios kilómetros. Son fotos reales de turistas comparadas con la publicidad de los hoteles. Esto es un ejemplo de lo que nos debe hacer. Tenemos una vista que es la fachada de enfrente del hotel y aquí en Washington han puesto el obelisco. La publicidad siempre retoca el producto que quiere vender, pero ¿dónde está el límite? El límite está en inventar, es decir, en falsear. Y falsear es poner un paisaje que no está. Un abundante buffet que en realidad deja mucho que desear. Y playas y piscinas desiertas donde es difícil hacerse un hueco. Yo creo que las fotos en el 80% no tienen nada que ver con la realidad. Son excesos que cometen la publicidad y que provocan la desconfianza. El cliente se fía más de las instantáneas reales aportadas por otros turistas que por las del propio hotel. Sí que es cierto que el 94% de los viajeros dicen que consideran muy importante ver esas fotografías de otros viajeros que han estado en esos destinos previamente. Además de la desilusión, la publicidad engañosa es un fraude denunciable. Hay que reclamarlo para que los organismos competentes lo regulen, que son los que tienen que sancionarlo, los que tienen que evitar este tipo de fraudes. Es la publicidad en internet la que más reclamaciones tiene por parte de los usuarios. Una estafa que puede convertir unas vacaciones en una pesadilla.